¡Hola! ¿Qué tal, majetes? ¿Cómo estáis? Hola, bienvenida una vez más aquí al Planeta Fido Play y nos ha pasado este juego para que pueda enseñarlo aquí al canal un nuevo City Builder ambientado en lo que es la antigua Mesopotamia un juego que está en desarrollo aún, está bastante verde pero sí, suficiente contenido como para hacer algún vídeo o alguna pequeña serie vamos a ver este juego, este City Builder llamado Sumerians ¡Venga, vamos al lío! Pues empezamos partida y empezamos un mapa he cogido este mapa, ya que en el juego hay varios mapas para poder elegir que es una dificultad normal en el cual podremos empezar a construir yo creo que sin demasiada dificultad y al menos que no sea ni muy fácil ni muy difícil el juego para enseñar un poco cómo es, pues creo que podemos hacer una partida en dificultad normal bien, pues lo que empezamos en el juego tenemos aquí un río en el cual siempre al lado del río suelen ser las zonas cosechables y cuando están más alejadas son zonas áridas o en el cual no se puede cosechar a no ser que nosotros proporcionemos agua en esta zona y podamos hacer la tierra fértil bien, pues para empezar la partida empezamos con un edificio que es este pequeño almacén y este almacén viene siempre acompañado de lo que son una población básica y esta población será la que empezaremos a construir voy a poner el edificio por aquí, ¿vale? para que empiecen esta gente ya a construir las primeras cosas y ahora mientras lo voy enseñando iré explicándoos tenemos aquí menús de construcción menús de, o sea, menú de construcción menú de, voy a pausar, ¿vale? el juego un momento para que no me avance el juego porque es un problema si me avanza, ¿vale? mientras voy enseñando esto lo que os decía, menú de construcción aquí tenemos todos los edificios para construir menú de ciudadanos, ¿vale? donde tenemos información del tipo de ciudadanos o la cantidad que tenemos de cada uno ahora mismo está todo en cero menú de demandas o de déficits que tenemos en la ciudad, ¿vale? o que demandas de los ciudadanos nuestro almacén la cantidad de productos del almacén y qué tipos el calendario en el calendario es el lugar donde nos indica donde podemos empezar a cosechar cultivar o van a crecer los cultivos, ¿vale? y aquí tenemos ya lo que es el menú de de, bueno, hacer más rápido de velocidad del juego tenemos que tener en cuenta que el tema del calendario vamos a tener que plantar durante los seis primeros, bueno, mejor dicho a partir del segundo mes hasta el sexto, ¿vale? solo se puede plantar y también se puede recoger y a partir del séptimo mes no se puede recoger nada tenemos que esperar que todo lo que haya plantado vaya creciendo, ¿vale? lo que no se haya plantado en ese sexto mes al séptimo ya no se puede plantar hasta el siguiente año o sea que tenemos que tener la mano de obra suficiente como para el primer mes o el primer medio año poder plantar cosas bien, aparte de ello tenemos que tenemos una máquina a hacer dinero es decir que la moneda del juego es los cereales lo que nosotros vamos a plantar es decir que nosotros podemos plantar tanta moneda o tanto cereal como queramos que es el que vamos a utilizar para pagar a la mano de obra de nuestro poblado bien, vamos a empezar a hacer cosas ya y vamos al menú de construcción bien, si os fijáis para construir tenemos diferentes tipos de zonas esto para los que habéis jugado a Cities Skyline es muy parecido, ¿vale? tener una zona de casas zonas de granjas de ciudadanos para cultivar tenemos unas zonas de talleres de ciudadanos para que produzcan materiales y una zona de puestos de mercado para que puedan venderlos, ¿vale? eso es muy parecido lo que os decía, muy parecido nosotros establecemos la zona y ellos ponen la cantidad de edificios que haga falta en cada lugar, ¿vale? pues venga empezaremos estableciendo una zona de casas es decir que pondremos por ejemplo voy a poner unas casas creo que un buen lugar puede ser por aquí, ¿vale? pondremos dos por cuatro ¿vale? zonas de casas y esto aunque no lo veis sí que está construido, ¿vale? ya se queda como construido ¿vale? aunque vosotros no veis queda la zona y luego van a meter las casas y otras cosas que tenemos que construir para os voy a contar cuatro cosas que hay que diferenciarlo, ¿vale? en zonas por ejemplo de granjas de ciudadanos o granjas del gobierno que somos nosotros, ¿vale? nosotros solo cultivamos los granos para pagar a la población y tenemos nuestras propias granjas y las granjas de los ciudadanos son las granjas donde ellos cultivan para ellos comer ellos, ¿vale? o sea, no nosotros no entramos en ellas bien primeros edificios que tenemos que construir vamos a poner ya en marcha para que empiecen a construir las casas pero antes de nada voy a poner un un primer edificio que es de constructores, ¿vale? que es el edificio para que se puedan construir los edificios que nosotros construyamos vayamos construyendo voy a poner este edificio aquí girado lo vamos a girar de esta forma incluso uno más creo que lo voy a poner así de cara a este almacén ¿vale? creo que un buen lugar puede ser aquí y lo pondremos por ejemplo pues yo creo que mira lo voy a poner aquí en este espacio ¿vale? y vamos a poner ya en marcha el juego para que los ciudadanos primeros residentes empiecen a bueno a construir las primeras cosas ¿vale? o sea, sus casas y los edificios que nosotros les colocamos pues venga ellos ya van a construir las primeras casas como veis ya van saliendo por aquí y luego vendrán a construir el primer edificio de constructores que los constructores son los que van a construir los edificios que nosotros pongamos para construir los primeros edificios no necesitamos constructores sino es que los propios ciudadanos que vienen ya de serie en el juego pues son los que van a construirlo pero sí que ahora ya para los siguientes tendremos que construir nosotros bien primer edificio agricultores vamos a poner este edificio de agricultores porque los agricultores son los que van a a trabajar nuestras tierras las tierras donde nosotros vamos a cultivar la moneda que vamos a utilizar en el juego como son estos granos vale voy a poner los dos que lo estaba alineando vale para que me quede más o menos parecido me quede todo recto vale yo creo que un buen lugar puede ser por aquí vale y estos agricultores voy a mirar que los campos me quepan bien vamos a colocarlo por ejemplo yo creo creo un buen lugar puede ser por aquí sí vamos a colocarlos aquí en esta zona vale y así ya pueden venir a construir también ya los primeros ciudadanos que vienen a construir los constructores y luego vendrán a construir los agricultores bien mientras tanto vamos a poner esta especie de campos que vamos a utilizar nosotros para producir este grano para que poder pagar los sueldos de los trabajadores de la ciudad estos campos que vamos a poner son los campos en los cuales no van a utilizarse como comida vale o sea estos campos solo utilizaremos para que la mano de obra pueda cobrar dinero o sea que visto de esta manera tenemos una máquina de hacer dinero o sea tenemos rápidamente aquí una máquina que puede hacer dinero sin ningún tipo de problema lo voy a poner aquí muy al lado a ver si me dejas ponerlo justo aquí vale y lo voy a alargar hasta aquí vale yo creo que con este tamaño de campos vale la cantidad de trabajadores que tendremos aquí podrán trabajar sin demasiado problema incluso podremos poner algún campo más vale pero de momento lo dejaremos de esta manera bien tenemos ya los primeros edificios que se están construyendo cuando nos construyen los agricultores si estamos de suerte que antes de finales del sexto mes lo tengamos construido quizá puedan plantar algo vale si plantan algo pues estaremos de suerte así podremos ya cosechar en el primer año bien aquí tenemos dos tipos de granos vale podemos poner cebada o podemos poner lino la cebada es la moneda la que vamos a utilizar para pagar a los trabajadores y el lino sí que ya lo podríamos utilizar para producir algunos bienes para la población vale quinto mes no sé si están trabajando algunos de los trabajadores no los veo mucho por aquí trabajando pero bueno quizá no estemos con demasiado suerte para poder venir a plantar voy a bajar un poco los constructores porque de constructores ahora mismo vamos a tener pocos edificios y no voy a necesitar muchos constructores de golpe vale con tres de momento vamos bien pues no estaremos de suerte estaba mirando eso a ver si ahí tenemos los agricultores si en el sexto mes llegan a plantar ni que sea algunos vale algunos campos para poder ya tener algo más de bueno de moneda de cereal para poder pagarlos porque es muy importante súper importante en el juego no quedarse a cero si te quedas a cero muchos ciudadanos se largan y no no bueno no cobran y desaparecen de lo que es el poblado incluso algunas casas pueden llegar a derribarse porque se quedan como abandonadas bien estamos de suerte que están plantando algo vale o sea que durante este sexto mes sí que tendremos al menos la suerte que van a plantar ni que sea la mitad pero al menos algo ganaremos vale y aquí tenemos los ciudadanos que tenemos actualmente tenemos 25 desempleados trabajadores del estado que son los trabajadores que nosotros vamos a utilizar para plantar nuestros granos o nuestras producciones y trabajadores privados son los trabajadores que hay bueno en la ciudad vale o sea nosotros no podemos hacer nada o no podemos mandar sobre ellos solo podemos sobre los trabajadores del estado mandar en ellos eso sí y aquí tenemos que en camino para que el pueblo vaya creciendo hay 6 habitantes nuevos que van a venir bien aquí vemos todo lo que han tenido tiempo de plantar vale o sea que con lo grande que es el campo cuando tengamos los 6 meses disponibles de plantación lo van a poder recoger y plantar sin problema vale más cosas vamos a ver en demandas de esta gente si os fijáis tenemos aquí que el tema de las casas ya tenemos la demanda satisfecha nos piden unas granjas vale estas granjas sí que son nosotros establecemos la zona aquí no plantamos edificios sino es que establecemos zonas vale y ellos son los que construyen los edificios pues estas granjas son las que van a utilizar ellos para plantar la comida vale digamos los cereales que ellos utilizan para comer etcétera bien tenemos una demanda ya de los campos también satisfecha vamos a tener que hacer unos talleres de ciudadanos para que produzcan sus productos y unos puestos de mercado vamos a hacer dos de ellas de estas vamos a plantar ya las dos zonas o vamos a dejar una zona de cada para que puedan empezar a vender y a consumir productos voy a meter por ejemplo aquí vale está alineado sí está aquí alineado voy a meter por ejemplo voy a hacer una cosa veréis vamos a coger aquí y haremos como una zona de cuatro creo yo vale pondremos como cuatro vale cuatro por aquí en medio y por aquí voy a poner cuatro más vale con eso tenemos suficientes y aquí en este espacio pondremos porque no pues uno de estos de exactamente son de talleres de ciudadanos para que produzcan sus productos vale creo que lo voy a poner por aquí sé puede ser un buen lugar incluso lo voy a pegar porque en la parte de aquí no no voy a es que no sé si pegarlo no voy a dejarlo pegado voy a pegarlo vale solo pondremos este este espacio vale y vemos que ya las demandas aún siguen siendo altas pero al menos ya tenemos algo de ellas vale tenemos que dar lo que son los puestos de mercado ya empiezan a bajar y a ver si les damos algún taller más pero ya lo haremos ya lo haremos de momento me interesa empezar ya el tema de construcción de otros edificios bien estamos en el mes 10 y tenemos que no tenemos ningún tipo de transportista es decir que si esta gente nos viene aquí a recolectar los los granos no podrán lo que es transportarlo y lo van a dejar aquí en el campo que pasa que necesitamos estos transportistas para que vengan a recoger digamos que los agricultores solo siembran y lo dejan aquí en el campo y los los transportistas son quienes los recogen y lo traen hacia al almacén vale a este pequeño almacén que tenemos por aquí bien pues a ver si los constructores se afañan a construirlo para que cuando empiecen ya a recoger pues empezamos exactamente a bueno a transportarlo y no tener ningún problema con el transporte vale voy a hacer una cosa porque aquí yo creo que iremos bien iba a poner un poco más de campo yo creo que con los trabajadores que tendremos podemos poner otro campo por aquí no iría del todo mal pero quizá lo pongan esta parte de aquí voy a hacer una cosa voy a poner un campo en esta parte vale voy a ponerlo creo que más o menos mismo tamaño puede ser buen lugar vale de momento hacemos solo lo que es cebada vale el tema del lino aún no nos hace falta yo lo haremos ya lo produciremos pero me interesaba tenerlo de esta manera bien están ya con los transportistas en el mes 11 o sea que llegaremos a tiempo que a partir del mes 1 puedan empezar a a recoger cuando los agricultores empiecen a a recolectar o a cosechar vale esto está está de fábula bien vamos a ver un poco más las demandas necesitamos más talleres de ciudadanos y también necesitamos algo más de aunque casas no muchas vamos a meter un poco de talleres vale necesitamos más algún taller más por ejemplo aquí pondremos casas es decir que por qué no podríamos poner por ejemplo un voy a poner es que no sé ponerlo por aquí o ponerlo aquí en este espacio es que aquí abajo no porque quiero poner cosas por la parte de abajo vale haremos una cosa lo voy a poner por aquí vale pondremos un taller por aquí por ejemplo vale solo uno y nos faltarían algunos mercados y también nos faltan algunos campos más pero campos creo que tenemos suficientes porque le hemos puesto cuatro y solo utilizan dos o sea de momento no vamos a darles más vale dejaremos de esta manera si nos acercamos a las casas vemos que las casas tienen unas ciertas demandas vale tenemos que tiene una demanda de murallas un valor del suelo que me dicen que es bajo un acceso al agua una seguridad un embellecimiento y autoridad vale entonces son demandas que se las tenemos que ir proporcionando para que suban de nivel las casas eso lo haremos poco a poco y lo iremos viendo en futuros vídeos bien llegamos al mes uno o sea que nuestros agricultores al menos si que ya empiezan a cosechar vale estado de suerte que al menos en el primer año hemos podido cosechar algo y así podemos pasar sin ningún tipo de problema para poder tener dinero de sobras vamos a ver un poco ahora para el tiempo dejarlo en modo que no sea muy rápido porque tenemos que los transportistas si os fijáis están aquí veniendo a recoger todo el grano pero lo están trayendo a mano y tenemos aquí que podemos comprarles unos burros vamos a comprar un par de mur o tres de burros vale para que puedan ir más rápido a cosechar y bueno mejor dicho a transportar todo el grano o todo lo que ellos tengan que transportar vale en este caso porque ahora solo tenemos grano pero más adelante veréis que tienen que transportar más cosas bien pues vamos a ver si lo recogen rápido porque claro tienen que recogerlo y tienen que ir a plantar nuestros agricultores espero que al menos ya que tienen este campo aquí que al menos empiecen a plantar este campo vale porque sí que lo tienen ya todos los agricultores lo tienen todo cosechado vale o sea que solo faltaría plantar vale de momento estamos en el mes tres y lo tenemos prácticamente todo recogido intentaremos que tener más transportistas vale tenemos como máximo en cada edificio podemos tener 20 y les compraremos bueno tanto agricultores como transportistas o sea de todo podemos tener 20 en este caso es el máximo y lo que haremos será comprar más burros para que vayan más rápido de momento con estos tenemos suficientes no vamos a a comprarles más y creo que de constructores voy a poner dos solo porque no voy a tener que pagar tanto dinero vale teniendo tantos contratados pero que también me prefiero o voy a utilizar más la mano de obra en otros edificios que iremos ahora plantando o iremos construyendo poco a poco vale pues en principio veis que los agricultores vale han cosechado ya lo que es el producto y lo guardan aquí van 1113 de grano 1197 en este caso y lo guardan aquí que pasa que ahora los agricultores tienen bueno ellos lo poseen aquí o lo lo depositan aquí y los transportistas son los que lo van a llevar luego del edificio de los agricultores hacia el almacén vale o sea que ellos también hacen el transporte de un lugar a otro digamos del campo a los agricultores y de los agricultores al almacén bien los agricultores vemos que ya están plantando estamos en el mes quinto vale están ya plantando toda esta parte de aquí yo espero espero que tengan suficiente tiempo vale les falta un mes aún para poder terminar de plantarlo todo pero sí que la solución de esto es intentar de recogerlo más rápido es decir tener más transportistas a principios de año para que vayan más rápido a recolectar todo y les dé tiempo de plantar de momento van plantando bueno los veis que están por aquí en medio o sea que yo creo que en este mes van a tener tiempo de plantarlo de sobras vale el tamaño creo que idóneo para los trabajadores sería más o menos este si subimos algunos quizá podríamos hacer un campo más en esta parte de aquí vale quizá pero de momento veremos a ver cómo funciona con este tamaño y cuando tengamos los trabajadores al máximo vale o sea que lo iremos controlando más cosas las demandas veis que las demandas ya han mejorado bastante vale nos pide un poco de lo que son campos para o granjas de cultivo vamos a dar algunas más aunque tenemos estas de aquí pero aún ellos nos piden alguna más voy a poner por aquí debajo vale una hilera más de granjas pondremos todas estas de aquí perfecto así ya tienen de sobras de granjas y no se van a quejar lo que sí podemos hacer también es poner un poco más de casas creo que voy a poner por ejemplo una hilera más aquí vale de casas voy a girarlo un pelo para que quede esto más o menos igual sí voy a poner esta y esta vale de momento estos de aquí ya iremos colocando más pero de momento con estas tenemos suficiente porque quiero ponerlo bastante agrupado todo vale y ir haciendo pequeñas zonas para que no se descontrole la cosa vale pues a ver cuánto han plantado le han quedado aquí una pequeña zona para plantar y aquí también pero bueno bien 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 yo creo que bastante bien todo pues podemos avanzar en el siguiente edificio vale siguientes edificios antes de dar más necesidades a la población bueno una necesidad sí que se la vamos a dar vale porque por ejemplo tenemos acceso al agua ninguno pues podemos darles un acceso al agua tenemos podemos construir un canal o podemos construir un pozo vale yo creo que ahora mismo un pozo sería lo idóneo o sea que construiremos porque no creo que un pozo en este espacio pequeño de aquí abajo que aquí no nos va a molestar y les va a dar servicio a todas las casas que tenemos en esta parte vale pues de esta manera cuando lo tengamos construido tenemos el tema de acceso al agua ya un poco mejorada vale más cosas que queríamos hacer y es el tema voy a empezar con el tema de almacenamiento vale tenemos por ejemplo a ver dónde lo tenía esto transporte y almacenamiento aquí lo tenemos todo junto tenemos el pequeño almacén que es el que ya tenemos y luego tenemos un granero vale el granero es para guardar grano y como es un producto que tenemos que tener muchísimo pues es un buen edificio que podemos construir temprano pero claro para construir este edificio necesitamos una especie de ladrillos vale esa especie de ladrillos es decir que primero tenemos que ir en materiales de construcción que es este aquí fábrica de ladrillos pero para ello necesitamos también un pozo de barro para producir estos ladrillos pues venga empezaremos con un pozo de barro vale si os fijáis tenemos que construirlo en zona fértil porque aquí en la zona donde no es fértil no me dejan construirlo o sea que creo que lo voy a colocar en esta parte de aquí al lado de de los campos incluso voy a colocarlo voy a girarlo un poco más vale para que me quede alineado más o menos un poco menos vale creo que aquí puede ser un buen lugar para estar alineado pondremos por ejemplo por aquí porque aquí en medio pondremos como una especie de camino vale vale lo dejaremos por aquí y pondremos ya directamente la fábrica de ladrillos que la vamos a colocar justo mira por ejemplo pues aquí en este lugar puede ser buen lugar vale está mirando para el tema de caminos vale para no entorpecer nada lo vamos a poner aquí muy cerca para que quede todo cerca de todo vale que ahora mismo lo tenemos todo aquí más o menos que no esté muy dispersado que lo tengamos aquí cerca vale pues mes 11 un mes nos quedaría para poder ya recolectar un poco más y como veis ya tenemos bastante bastante lo que es pues grano es decir que con el tema del grano lo tenemos bastante controlado vale sobre todo tenemos que mirar de no quedarnos sin grano en ningún momento porque si no es un problema muy bien valor del suelo bajo no han terminado de construirme el pozo porque ahora claro los constructores tienen bastante trabajo porque tienen que construir bueno este ya me lo han construido la fábrica de ladrillos ya lo tenemos o sea que empezaremos ya a producir ladrillos vale y aquí también tenemos si os fijáis tenemos trabajadores vale podemos tener más o menos trabajadores como vamos con el tema trabajadores voy a mirarlo por aquí no tengo ningún desempleado o sea que necesitamos más que venga nueva nueva población en este caso tenemos 23 en camino vale cuando llegue a la población tendremos más mano de obra también me falta mano de obra o sea que tampoco puedo ampliar ninguno más vale aceleramos un poco el tiempo vale para verlo un poco más rápido mientras esperamos un poco y así que empezaremos ya a ver veremos a ver cómo recolectan todo esto de rápido vale y aprovecharemos ya que tenemos bastante lo que es grano para comprar un paro 3 de burros vale vamos a comprar 3 vale que en total tenemos 6 ahora a ver cómo funcionan con 6 vale pues venga empezamos ya la recolección de un nuevo año de lo que es la cosecha y a ver si con 6 burros pues los transportistas van más rápido aún así vemos que aún quedaba grano aquí en los agricultores vale aún teníamos algo de grano aquí pero bueno ahora sí que ya supongo que lo tendrán todo ya van a empezar a recoger todo el del campo que tienen bastante faena vale bueno yo creo que ahora con más más asnos más burros pues van a ir más rápido en recolectarlo todo bien a ver si estamos ya produciendo primeros ladrillos de momento aún no está produciendo pero aún no van haciendo poco a poco tiene su tiempo pero bueno dejaremos que vayan empezando a producir porque el siguiente edificio hasta que no tengamos ladrillos no podemos lo que es pues construirlo porque necesitamos ladrillos aquí os fijáis tenemos el tema de impuestos podemos dar o que paguen pocos impuestos o que paguen ya algunos impuestos nuestros ciudadanos vale de momento como no tenemos muchos digamos muchas demandas de las que nos piden vale porque tenemos muy mal de momento no hemos dado nada para que mejoren las casas no vamos a a ponerles más impuestos vale de momento dejaremos así y ya está lo que sí va a mirar a ver cómo tenemos demandas vale tenemos bien de demandas vale tenemos vale suficientes digamos puestos de mercado suficientes lugares de talleres de producción o sea que de momento bastante correcto todo lo que más me interesa sobre todo es tener controlado lo que os digo el grano que es lo más más importante bien mientras tanto vamos a empezar a mirar un poco el tema de construcción vale que tenemos por aquí el tema de transportistas y el tema del granero que es el que me interesaba vale para construir este granero lo dejaremos ya puesto en este punto de aquí porque en este punto es donde vamos a aquí me va a pasar justo el camino pero bueno lo dejaremos justo aquí en este en este punto vale aquí en medio porque la idea de poner esto así es porque vamos a poner este edificio aquí y pondremos otros agricultores en esta otra parte de aquí para poder ya pues tener más campos vale ampliar campos en esta parte para cuando tengamos más ciudadanos o tengamos mucha mano de obra de momento vemos que los transportistas pues no han ido suficientemente rápido porque la cantidad de plantación que han plantado no ha sido mucha o sea que el tema de los de los transportistas tendremos que comprar más burros vale y tener más mano de obra vale o sea que con los que tenemos con estos 10 no vamos muy bien pero como tenemos bastante grano pues guardado vale y tenemos bastante aún que tienen que que transportar pues creo que pasaremos el año suficiente vale o sea que con suficiente no será ningún problema vale vamos a ver como vamos el tema de ladrillos estaba mirando a ver si me lo empiezan a construir esto de momento está en construcción pero no tenemos ladrillos que pasa esta gente que no me produce ladrillos o que espero que estén ya así si están empezando a producir ahora ya tienen barro supongo que hasta ahora no tenían barro vale ahora está empezando a producir perfecto barro o sea que no es problema y ahora empezarán a producir ya los primeros ladrillos efectivamente pues ya tendremos los primeros materiales de construcción para que empiecen la construcción de este pequeño granero bueno pequeño porque es bastante grande este granero vale pues venga vamos a esperar un poco aceleraremos un poco el tiempo mientras tanto vale si pasará más rápido a ver si empiezan a a construirlo más rápidamente mientras tanto vamos a ver un poco la necesidad de esta gente los constructores por cierto me han construido el pozo ya o aún no han construido el pozo lo tenemos aquí a medio ah porque vale vale porque el pozo me faltaban ladrillos también eso no me había fijado vale vale por esa razón no estamos produciendo nada vale más materiales de construcción vale en principio solo tenemos estos ladrillos tendremos por aquí que tendremos un almacén por si tenemos que hacer o queremos hacer más ampliación de de capacidad de productos y tenemos por aquí un puerto que esto es para comercial vale ya lo construiremos de momento no y aquí tenemos más lo que es un nuevo pozo de arcilla un pozo si un pozo de arcilla porque el otro era un pozo de barro es un pozo de barro y este es un pozo de arcilla que este pozo de arcilla lo que hace es para producir una especie de espérate vamos a mirarlo un momento déjame quitarlo quiero ahí estamos vale produce arcilla vale y es un tipo de material de construcción para poder más que material de construcción para poder producir lo que es cerámica o sea que esto viene asignado o viene todo relacionado con esta especie de edificios pero de momento no podemos construir más porque nos faltan ladrillos y mira están ya empezando a construir el granero vale esto me viene bien porque ahora los transportistas en lugar de traerlo todo aquí que lo tenemos ya al máximo podrán traerlo todo directamente aquí vale o sea que vamos a empezar a almacenar el grano sin demasiado problema bien en este caso vemos que ya en el séptimo mes han hecho una nueva recolecta y si os fijáis siempre queda un espacio un pequeño espacio que no terminan de plantar vale lo que haremos será comprar algunos burros más vale vamos a comprar voy a comprar voy a comprar los 10 vale que los 10 trabajadores tengan 10 burros perfecto y lo que haremos será coger algún trabajador más de agricultores dos más vale que vayan más rápido para plantar y cosechar de esta manera obtendremos más grano vale pues ya tenemos lo primero hecho y supongo que el pozo estarán ya pronto vale están traiendo ya ladrillos o sea que empezaremos también a bueno a tener el pozo construido y de esta manera pues ya tendremos alguna de las primeras necesidades de lo que es la población satisfecha pero de momento de momento no podemos vale yo creo que hoy hemos visto lo básico del juego bastante bien vale hemos construido los primeros edificios del pueblo los primeros edificios de producción para que digamos podamos ya tener lo básico de bueno de producción vale y de sobre todo de grano para poder pagar y de esta forma pues ver ya los primeros materiales de construcción para que puedan empezar a construir con ladrillos estos primeros poblados yo creo que en este primer vídeo lo vamos a dejar por aquí y para el siguiente vídeo ya veremos lo siguiente esperaré que terminen de construir el pozo y ya veremos más casas empezaremos a ver ya nuevos edificios nuevas demandas de la población de momento ahora ya que esta gente va con los burros van a ir más rápido a traerlo todo y ya que casi casi tenemos lo que es el granero construido en lugar de traerlo en el almacén lo podrán traer aquí el granero y así vamos a ocupar menos espacio en el almacén y tener pues más stock sobre todo de grano que es lo que más me preocupa vale pero de momento incluso vamos a hacer como última cosa voy a poner un par de trabajadores más y les vamos a comprar un par de burros más vale para que vayan rápido ellos y tengan suficiente tiempo en recolectarlo todo pero mira estamos en el mes 3 y tienen que venir a recolectar todo esto vale sobre todo el tema de transportistas me interesa muchísimo vamos a subirlo un poco vale que no se queden cortos y al menos así de esta manera tener grano de sobra pero bueno no vamos mal vale no vamos mal o sea que con esta construcción del granero que está terminando prácticamente vamos a despedir el vídeo de hoy pues venga vamos a dejarlo por aquí ya sabéis un buen like si os ha gustado este vídeo lo compartís con vuestros amigos si no os ha gustado lo compartís con los enemigos suscribiros al canal para estar con los vídeos que voy subiendo y nos vemos en más vídeos de Sumerians de Sumerians ¡Suscríbete al canal!